¡ElectroLatino! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No te atoran! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga bailar conmigo! ¡No bailes conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No te atoran! Bueno gente, esta es la reunión mensual de cada mes del Club del Gol. Bueno, como siempre, llegando tarde todos ustedes. Como siempre. Como siempre, para variar, no sé qué es lo que tienen, tienen grupo de WhatsApp y demás, se los convoca a tal horario y no llegan. Bueno, también nos queríamos reunir para saludar a Fanáticos Sobre Ruedas que están cumpliendo 4 años y desearles un muy feliz cumpleaños y vayan por muchos años más. ¡ElectroLatino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No te atoran! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bueno bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a bailar conmigo! ¡No bailes sola! ¡Aquí unas palabras del presidente del club, el señor Daniel Ginchafáñez. Ya, que están todos serios y acá lo retaron, obviamente. Un chiste cortito, pero bueno, vale. ¿Qué chiste? Su hijo dice, papá, papá, tengo que decirte algo. ¿Qué, hijo? ¿Qué decimos? Tengo que decirte que me gustan las chicas. ¡Qué bueno, hijo! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Porque las grandes me hacen doler! Ay, 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 quiero bailar conmigo con cierto gran corazón Ay, 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 ay ay, 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 hoy bailar conmigo con no bailes todo Chic, 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 chic Want my God, want my God Acerer music Sencillo Que cuando se juntan los reyes Felices cuatro años, te deseamos el club del golf, fanáticos de las ruedas Chiste, chiste, chiste ¡Ahhh!